Música 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 Los caballos también se están. Música 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 Gracias. 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 A 12 cómo te iba a plantar? ¿A dónde se está plantado? No, no hay planta. ¿Qué costó para ella? ¿Qué costó para ella? ¿Qué planta? No, tú pasas. Claro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Me pasa aquí? ¿Cantico, sacará una misión? A ver si hay dos empates ahora. 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 A ver si hay dos empates ahora.